Yeah, 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 yeah Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Sin ti no me va bien, tampoco me va mal Pase lo que pase, no te voy a llamar Ya yo me quite, tú nunca me vas a amar Pa' no pensar en ti, tengo que fumar Hoy voy a romper la noche, hoy yo voy a janear Hoy voy a aprender y no lo voy a pasar Te juro por mí que en ti no voy a pensar Héroes como tú no me vuelven a pasar A pesar de la noche se vuelve martillo Como nuestra muerte se vuelve un delirio Mi alma está en guerra, está en renocidio Las botellas de vino terminan en envidio Y tú putando en verdad que te envidio Pero nada, tú vas a extrañarme cuando abra la cartera y no tengas nada Cuando él te lo meta y no sientas nada Cuando te sientas sola perdida en la nada Tú puedes arreglarlo pero no hacer nada Baby gracias por nada Ahora sobran los tócitos y los chavos Ay